En esta noche clara de inquieto lucero Lo que yo te quiero te ven igual a decir Mirando que en el cielo ya instiente la luna Su pálido pelo de plata y zafín En mi corazón siempre estás Y la dueña de mi alma será Porque yo nací para ti Y en mi vida tú siempre estarás En esta noche clara de inquieto lucero Lo que yo te quiero te ven igual a decir Abre el balcón y el corazón Mientras que pasa la roja Piensa mi bien y que yo también Siento una pena muy honda Para que estés cerca de mí Te bajaré las estrellas Y en esta noche callada Que en toda mi vida será la mejor Abre el balcón y el corazón Mientras que pasa la roja Mientras que pasa la roja Que en toda mi vida será la mejor Abre el balcón y el corazón Mientras que pasa la roja Mientras que pasa la roja Gracias.